Es por esto que ahora pasamos a ver la experiencia de algunas universidades de Bogotá, Antioquia, Huila y Tolima en su demanda de matrícula cero. La Universidad Distrital fue la primera en materializar en Bogotá esta reivindicación. Julián Báez, vocero estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, nos cuenta cómo fue el desarrollo del proceso, las dificultades y disputas con las que se encontraron para hacer realidad este propósito. Cuando inició la cuarentena, estábamos en esas últimas semanas del 2019-3 y íbamos a iniciar el semestre de 2021. Nosotros terminamos ese segundo semestre del año pasado y empezamos a solicitar unas peticiones ante el Consejo Superior y la administración para ver cómo iniciamos un semestre óptimo. Es allí cuando, antes de iniciar este semestre en 2020, en el mes de abril, pasamos una exigencia y hay unas cartas para exigir la matrícula cero para todos los estudiantes de la Universidad Distrital. En el mes de abril, digamos, fue el primer Consejo Superior que ya no asiste la alcaldesa Claudia López directamente, sino la secretaria de Educación, Nesna Bonilla. Y la respuesta que se nos da allí es que la administración debe hacer un estudio para darnos respuesta de todas las garantías. Entonces, en el mes de junio, sobre todo, iniciamos asambleas durante todo el mes de las facultades de estudiantes y docentes y trabajadores pidiendo conjuntamente la matrícula cero para todos los estudiantes y descuento para posgrados para los dos semestres de este año. El balance que tenemos es que efectivamente se aprueba la matrícula cero para el próximo semestre, pero lo que pedíamos era matrícula cero para el actual semestre que no hemos terminado de pagar y hay muchos estudiantes que no tienen cómo pagar este semestre y a los estudiantes de posgrado no se les tuvo en cuenta para ningún beneficio ni descuento. Esas son las dificultades que tenemos, aparte que el Gobierno Nacional puso bastante pocos recursos y la Alcaldía de Bogotá no dio ni un solo peso para poder financiar la matrícula cero. Es decir, que la universidad con sus propios recursos tiene que ajustar los gastos que va a tener este año para poder garantizar un cierre financiero que también baje la mano con una mala gestión que ha tenido la rectoría de la universidad, pero lo cual no saca que la alcaldía debía aportar también para este ejercicio. Entonces estamos a espera de que la administración nos dé cuentas de dónde van a salir esos recursos. La matrícula cero debe caminar a la gratuidad y debe caminar a un nuevo sistema de financiación de la educación superior. La consecución de la matrícula cero en esta universidad abre paso para que el resto de universidades públicas de Bogotá también logren este objetivo, para beneficio del conjunto de sus estudiantes y de sus familias. En la ciudad de Medellín, de igual manera los estudiantes de la Universidad de Antioquia lograron la matrícula cero. Escuchemos a David Álvarez, uno de sus estudiantes, quien nos cuenta el desarrollo y logro de esta lucha. Nos dimos cuenta que esto requería de una acción individual más que colectiva, tristemente. Es así como seis personas tomamos la decisión de entrar a huelga de hambre el pasado 8 de julio a las afueras de la universidad. Pasamos casi nueve días sin comer absolutamente nada, pero se logró, digamos, mediatizar mucho la acción, politizarla también. Creíamos que era necesario politizarla ante lo que se procedió, dada la presión y justamente la voluntad política de estas personas, conformar unas mesas de trabajo. En esas circunstancias, bajo esas circunstancias de la mesa de negociación, nosotros conseguimos unas garantías mínimas. A saber, que se diera viabilidad a una propuesta que salió desde la Asamblea Departamental. Esa mesa todavía está, digamos, en curso. Volverá a sesionar pronto. La idea es justamente garantizar la matrícula cero para esas otras ideas, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico de Incesa de Cada Vida y la IUDigital, además de la Universidad Nacional de Medellín. Pero nosotros conseguimos, más allá de esa mesa, que más allá de lo que se discutiera en esa mesa, se garantizara la matrícula cero para la UDA, para todo el pregrado. Esto se materializa en horas de la tarde, pero también es gracias a lo que les venía diciendo, que justamente ya había unas voluntades. La universidad hizo cuentas con lo que ya había aportado para los descuentos, más 2.800 millones, perdón, 3.200 millones que aportó la gobernación, un dinero también que aportó la nación, más las voluntades ya expresadas por la Alcaldía de Medellín. Y así se logra materializar el pasado jueves la matrícula cero para todas y todos los asociendientes de pregrado en la universidad. Muchas gracias, David. Así como en Bogotá y en Antioquia esta propuesta está avanzando, en el departamento del Huila, específicamente en la ciudad de Neiva, los estudiantes de la Universidad Surcolombiana han empezado el proceso de exigencia de matrícula cero. Humberto Perdomo, quien cursa ciencia política y es representante del estamento estudiantil ante el Consejo Superior de este centro de estudios, nos cuenta lo que está sucediendo. Soy Humberto Perdomo, estudiante de ciencia política y estoy acá en esta huelga de hambre porque soy una de las tantas personas que tiene que trabajar para pagar la matrícula de la universidad. Hemos iniciado ya hace 48 horas una huelga de hambre con 5 compañeros. ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos venido avanzando desde el mes de mayo, cuando inició toda la pandemia y todas las universidades del país prácticamente, nos pusimos en la lógica de desarrollar discusiones en torno a posibles fuentes de financiación que teníamos para poder lograr la matrícula cero en las universidades. Nosotros empezamos a desarrollar acá reuniones con la gobernación del departamento del Huila y empezamos también a buscar acercamientos con alcaldes de los diferentes municipios del departamento. Dijeron que había voluntad política y por lo tanto entonces plantean que tienen la voluntad de financiar la matrícula cero para la Universidad Surcolombiana. El 20 de junio instalamos nosotros en la Universidad Surcolombiana lo que se denomina la mesa para la matrícula cero. Y nos fuimos a desarrollar esas reuniones con el acompañamiento del secretario de Educación Departamental en esas cuatro reuniones. Les planteamos a cada uno de los alcaldes o los delegados de los alcaldes que llegaron cuántos estudiantes tenía su municipio en la Universidad Surcolombiana y cuál era el costo de la matrícula que tenían ese número de estudiantes que llegan a la Universidad Surcolombiana procedentes de estos municipios. Entonces no todos los municipios llegaron a las reuniones y no todos los municipios que llegaron a las reuniones nos enviaron a nosotros como universidad esa información. Entonces empieza entre el 2 de julio más después del 10 de julio a preocuparnos porque ya vamos a terminar semestre académico, empiezan a salir las liquidaciones y entonces nuestras matrículas en dónde van a quedar. Van a quedar en el limbo la matrícula cero que hemos venido planteando. Hemos buscado otros acercamientos con el gobernador, con el alcalde, que sí, que tal vez no se ha definido absolutamente nada. Y el día miércoles a las 10 de la mañana iniciamos nuestra huelga de hambre en la Universidad Surcolombiana, la instalamos, solicitamos la presencia del señor gobernador principalmente, lo citamos para el miércoles a las 8 de la noche, no llegó, llegó el secretario de Educación, citamos también al alcalde de Neiva, llegó también el secretario de Educación. Como hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta concreta por parte de ellos de fechas de decir, mire, tal día vamos a firmar el convenio, nos comprometemos a financiar la matrícula para los próximos dos periodos académicos. Hoy en la tarde tenemos nuevamente un plantón en la Universidad Surcolombiana y vamos a continuar nosotros y nosotras con la huelga de hambre. Nuestra propuesta es esa, hasta tanto no se desarrollen o no se cumplan estas dos exigencias que estamos planteando, pues no vamos a detener la huelga de hambre. Así es Humberto, la lucha de los estudiantes que hasta deben arriesgar sus vidas por el derecho a la educación, muestra una vez más que en Colombia no contamos con una educación para la vida y que para el gobierno lo prioritario es el negocio y el lucro. Juan Carlos Galindo, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales, fue otro huelguista de hambre. Nos cuenta lo sucedido en el Tolima y su universidad para materializar la matrícula cero. El primero de julio unos compañeros lanzan un campamento en la Universidad del Tolima, se toman el campus universitario exigiendo como tal la matrícula cero, sin mayor respuesta. La administración lo máximo que pudo responder fue, ustedes están violando todas las medidas de bioseguridad. El costo de la matrícula del recaudo de la Universidad del Tolima son casi 15 mil millones, 14 mil 800, pero pues de ahí se hacen un tipo de descuentos, ya de ayudas. Todos estos descuentos sumaban cerca de 8 mil millones, un poco más de 8 mil millones y pues hacían falta 6 mil, 5 mil 800, 5 mil 700. Entonces empezamos a mover una campaña que se llamó 6 mil millones de voluntades políticas. La administración de la universidad fue y tomó postura con nosotros a las 10 de la mañana del jueves y a las 3 de la tarde ya teníamos el monto necesario para saber cuánto se requería para poder cancelar la matrícula, ¿no? Entonces la idea era subsidiarle a los 13 mil estudiantes que sobraban, que hacían falta. Enviamos una carta conjunta a la gobernación, a la alcaldía. El gobernador dijo, no hay dinero, es inviable pagarle la matrícula al estudiantado. Nosotros la convicción nuestra era esa, la matrícula cero e íbamos hasta las últimas instancias. El lunes en la noche vemos el video del gobernador y da más rabia que alegría el pronunciamiento cuando el gobernador dice que están estudiando de a dónde sacar el dinero. Entonces empezamos a hacer esa campaña mediática a deslegitimar el discurso del gobernador. Ya teníamos todo planeado y el miércoles pues íbamos a la gobernación a hacer pues un estilo plantón de mitin allá en la gobernación mostrándole a la gente que había cuatro personas en huelga de hambre. Cuando ya íbamos llegando a la gobernación pues salió el video de la transmisión en vivo del gobernador diciendo que habían dado los seis mil millones. Tan rápido nosotros nos íbamos, la reunión era a las siete y nosotros íbamos allá a las siete y media y faltando casi un cuarto para las ocho ya habían dicho que estaban los seis mil millones. Entonces esto es un triunfo para todos y todas y pues muchas gracias y tendremos que seguir amarrándonos por la educación. Gracias Juan Carlos. Así es, estos logros de la comunidad universitaria a nivel nacional quedarán como referentes de que sí es posible abrir el camino para materializar la educación como un derecho fundamental en donde la gratuidad y la universalidad desde primaria hasta la educación superior sea una realidad. Asimismo, esta coyuntura posibilita abrir nuevamente el camino de articulación del conjunto del movimiento universitario, lo que implica un proceso organizativo que supere protagonismos y la imposición de ideologías. El día de hoy les hablo desde el campamento instalado a las afueras de la Universidad Nacional Sede Medellín, quienes desde el día de ayer se encuentran bajo esta misma bandera de matrícula cero exigiendo que para toda la Universidad Nacional se destinen recursos para garantizar la gratuidad de la matrícula de todos sus estudiantes. Esta acción se lleva a cabo también en la sede Panira, en la sede principal en Bogotá y en la sede Manical. Esto lo que quiere decir es que esta bandera de matrícula cero es una bandera de todo el movimiento nacional estudiantil, que por las épocas de pandemia es una mínima bandera que se le exige al gobierno nacional bajo la premisa de que la pandemia agilizó las problemáticas económicas en todos los hogares. Y que la excepción puede llegar a niveles muy altos si no se asume por parte del gobierno la gratuidad de la matrícula. Porque creemos que estas universidades e instituciones de educación superior que se encuentran desfinanciadas no pueden seguir bajo este modelo educativo que privatiza la educación, que la hace ver con un privilegio de quien pueda pagarla y con un servicio por el cual hay que pagar. Y lo mínimo que podemos hacer en una época donde se han utilizado los problemas sociales y económicos es al menos mantener los que tenemos. Después de esto, seguro seguiremos visitando por nuestra educación pública y enviamos un caluroso y fraterno saludo al periódico desde abajo que nos abre este espacio para comunicar. Hoy, el movimiento universitario necesita construir una propuesta que vaya más allá de las aulas para abrirse al conjunto de la sociedad y allí explicar la importancia de la matrícula cero. Y más allá de esto, la importancia de alcanzar una educación pública, gratuita y universal para todas las personas. Otros retos se abrirán a futuro, como el papel del conocimiento y la ciencia en el siglo XXI, el entendimiento de la vida y su complejidad, así como el conocimiento y la investigación para el buen vivir de todas las especies que habitamos este planeta.